Nosotros damos instalaciones eléctricas domiciliarias y a su vez hacemos el complemento de los tableros eléctricos para obra, reparación de motores, tenemos tableros de prueba donde hacemos la prueba en serie de distintos tipos de motores, luces. Y bueno, acá están viendo, tenemos la parte de planos de instalación eléctrica, cómputos, materiales. Es excelente la exposición, podrán ver la cantidad de trabajos que tenemos, va subiendo el nivel de las alumnas, así como el nivel de edades que tenemos que comprenden, van desde chicas jovencitas hasta mujeres grandes ya hechas en la vida, digamos que quieren igual aprender corte y confección. Empezamos con lo básico que es aprender a hacer la pollerita que es lo más fácil, pasando por pantalón, camisitas, blusitas de bies, vestido, hasta vestido de fiesta tenemos, así que pasamos por todo. Bueno, este es el curso de carpintería, acá exponemos varios de nuestros trabajos, digamos. Tenemos un cofre, tenemos una alacena que los chicos fueron realizando durante el año. Los trabajos van, vamos a decir, van aumentando el uso de las herramientas y todo, depende de lo que vamos viendo en el año, digamos. ¿Entonces incentivar a todos aquellos que quieran estudiar? Es que es solo animarse a venir a unas clases y con lo que un solo pedazo de madera vamos realizando, se enganchan solos, digamos. Es solo cuestión de animarse a unas clases nomás y... Venimos dando, brindando las herramientas a los chicos acá para que se puedan desarrollar. Damos, sería lo que estamos dando, procesador de texto, planilla de cálculo, en sí todas aquellas herramientas que les sirvan como para, en el futuro, poder desarrollarse en algún trabajo. Es algo accesorio a cualquier taller. En sí, hoy en día, cualquier trabajo, necesitan tener este taller, digamos. Necesitan desarrollar esto.